¡Gracias! 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 Gracias. 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 Buenas tardes. En unos momentos la doctora Sierra les va a replicar los datos correspondientes a fecha de ayer, cerrados a fecha de ayer a las 24 horas. Esta semana el doctor Fernando Simón nos ha tomado unos días de descanso. Sabemos que hemos tenido unos meses muy intensos y nos quedan todavía por delante meses de mucho trabajo y nos ha tomado una semana de descanso. Y en unos momentos, en el curso de esta semana, va a ser la doctora Sierra la que les va a ir proporcionando la información habitual que trasladamos a través de ustedes a la ciudadana. Voy a hacer yo una breve introducción y me someteré también a las preguntas que me quieran hacer. En primer lugar, para insistir en una muy buena coordinación, a mi juicio, que estamos teniendo con las comunidades autónomas, saben ustedes que en este escenario de control en el que estamos ahora, donde lo relevante es la detección precoz y la actuación competente, cuando gracias a esta detección precoz se detecta un brote, el papel previniente responde a las comunidades autónomas. Vamos a ir por ocasión en una ronda telefónica con todos los consejeros y consejeras de sanidad de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de CTO y Merilla y hace breves minutos he tenido también una conversación con la consejera de sanidad de Cataluña y de Aragón, por ejemplo, que funciona una coordinación en el juicio correcta. Quiero también trasladar el apoyo del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España a las medidas que han ido tomando y que van a seguir tomando las comunidades autónomas para dar respuesta a las distintas situaciones que se van a encontrar en sus respectivos territorios y quiero también resaltar que si, en fin, creo que es una decena de medidas tomadas, de resoluciones tomadas por las comunidades autónomas han tenido ya la pertinente ratificación judicial en la medida en que afectaba a un derecho fundamental. Saben ustedes que siempre que se afecta a un derecho fundamental tiene que haber una ratificación o bien judicial o bien del poder legislativo. En el momento en el momento en el momento en que hay una decena de medidas que han contado con esta ratificación, cosa que también quiero subrayar a los temas. Sin perjuicio del desarrollo que haga después la doctora Sierra, hay en esos momentos en nuestro país 201 brotes que tienen asociados 2.289 casos y quería tratar 15 brotes más desde la última actualización que les facilitamos y quería a este respecto hacer la siguiente reflexión. Estos brotes vienen asociados básicamente a la reconexión autofrutícola, temporeros y sobre todo a aquellos espacios donde se produce una relajación de las medidas de esas en las que hemos venido hasta el aburrimiento insistiendo que hay que respetar. Usura de mascarilla, distancia interpersonal, lavado de manos, higiene en espacios públicos donde se relajan estas medidas es donde aparecen los brotes. No son básicamente las fiestas de celebraciones de ámbito familiar extendido, ahí hemos tenido un buen número de brotes que se han originado en este tipo de celebraciones y en espacios donde, bueno, por razón de la actividad que se hace, por ejemplo los vinculados a ocio nocturno también se han generado algunos brotes. Ahí quiero hacer un llamamiento a la cautela y a la prudencia. O sea, no hay que tenerle miedo al virus pero no hay que perderle el respeto y por tanto hacer, insisto, un llamamiento a la cautela a no bajar la guardia ni tan siquiera en estos espacios donde, bueno, nos podemos sentir como más cómodos, más en ámbitos familiares, más conocidos y ahí hay que extremar también, hay que extremar la prudencia especialmente en los segmentos de población joven. Podemos entender perfectamente que la gente, en fin, después de unos meses duros de confinamiento quiera, en fin, quiera dar salida a su forma de ser, pero hay que, insisto, tener mucha prudencia y, insisto, hago un llamamiento explícito a que se respeten todas las medidas también en estos ámbitos. De los brotes que hemos mencionado, la mayoría de ellos están o controlados o en fase de control, nos preocupa especialmente la situación en Aragón y en Cataluña, luego la doctora Sierra les dará más datos al respecto y ahí también quiero hacer un llamamiento a las poblaciones, a los ciudadanos y ciudadanas, tanto de Aragón como de Cataluña, las zonas, sobre todo, que han sido objeto de medidas especiales por parte de las autoridades sanitarias, cuatro comarcas de Aragón, más la comarca de Zaragoza y la ciudad de Huesca y, en Cataluña, la área metropolitana, la ciudad de Figueras-Vilafán y toda la comarca del Seguería y de La Noguera, pues a respetar con rigor estas medidas, a respetar, insisto, con rigor estas medidas, porque si se respetan estas medidas que han decretado las autoridades sanitarias de Cataluña y de Oña, las que damos explícitamente nuestro apoyo, pues los brotes se van a controlar, pero hay que respetarlas. Por tanto, quiero hacer también este llamamiento. Y, sin más, me pongo a disposición si tienen preguntas por dirigirme a mí. Gracias. De momento, pensamos que las autoridades sanitarias de ambas comunidades autónomas han tomado medidas adecuadas y lo que hay que ver es darnos unos días para ver la evolución de la epidemia después de estas medidas. Yo, insisto, quiero reiterar mi apoyo explícito a estas medidas y mi llamamiento a la ciudadanía, en este caso de Cataluña y de Aragón, de las zonas afectadas, para que respeten con rigor estas medidas. Gracias. 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 Vamos a ver. Los ciudadanos, la población en España, también en Cataluña, no me cansaré de repetirlo, ha tenido un comportamiento ejemplar durante todos estos meses, a veces teniendo que cumplir con medidas francamente duras, como todas y todos ustedes saben. Yo creo que a la población, si se le explica, si se le explica las cosas y se le pide que tenga una actitud con carácter muy mayoritario, pero muy mayoritario, cumple estas recomendaciones. Y, por tanto, yo tengo plena confianza en que los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona, de la comarca del Segriá y la Noguera, y los de Figueres Vilafán, en el caso de Cataluña, los ciudadanos de las cuatro comarcas de Aragón y Bajo Cinca, el Cinca Medio, la Litera y Caspe, y luego la comarca de Zaragoza y la ciudad de Huesca, van a cumplir estas recomendaciones y las medidas que no son recomendaciones, sino que son obligatorias. Y, en cuanto a las playas, me consta del empeño y del trabajo muy bueno que quiero también poner en valor, que hacen las autoridades municipales a la hora de diseñar medidas que faciliten incluso el disfrute de las playas. Entendemos también que, en fin, en pleno verano, con temperaturas altas en algunos sitios, la gente quiere disfrutar de estos espacios, que son una raíz libre, pues de garantizarlo cumpliendo con medidas que garanticen la salud pública de quienes lo usan. Por tanto, también quiero resaltar esto. Yo creo que lo que hay que hacer, y lo vuelvo a hacer, es un llamamiento a cumplir con las medidas que han dictado las autoridades sanitarias de Cataluña y Aragón. Si esto se hace, veremos en los próximos días cómo estos brotes que nos preocupan hoy, y hemos de decirlo con claridad, van a entrar en fase de control, o al menos esperamos que así sea. Muchísimas gracias. Y les dejo con la doctora Sierra. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Y, como les ha dicho el ministro, voy a comentar los principales datos de la situación y de la evolución del coronavirus en nuestro país. Como yo creo que ya está colgado en la página web del ministerio, como habréis podido ver, el número total de casos confirmados, notificados por las comunidades autónomas al ministerio, el total es de 264.836. Y esto supone un aumento de 4.581 casos respecto al total de casos que habíamos publicado en el último informe, que era el informe del viernes, del viernes pasado, ¿vale? Entonces, de ellos, que es lo que se publica en la página web, 685 tienen fecha de diagnóstico en el día de ayer, de estos 4.500. El resto son diagnósticos de los días anteriores, que se van actualizando por parte de las comunidades autónomas. Hay otros datos que nos ayudan a valorar la evolución de la pandemia y uno de ellos que es importante y que también reflejamos siempre en nuestros informes es la incidencia acumulada en los últimos siete y catorce días. O sea, cuánto número de casos hemos tenido por 100.000 habitantes en los últimos siete días y en los últimos catorce días en cada una de las comunidades autónomas. Entonces, si vemos la incidencia acumulada en los últimos catorce días en el informe de hoy, veremos que es de… …7,9 por 100.000 y, si tenemos en cuenta por inicio de síntomas, es de 9,72. Estas diferencias tan importantes que siempre estaréis observando en los informes que publicamos, estas diferencias son porque tenemos cada vez más casos asintomáticos. Se están, ya lo hemos explicado esto muchas veces, pero muchos de los casos que se detectan, alrededor del 50-60% son casos asintomáticos. ¿Por qué? Pues porque son casos que se detectan en la búsqueda de contactos, que se está haciendo de forma muy exactiva en todos los casos, que se están haciendo en muchos casos… Los cribados que se hacen en los hospitales, en centros especiales… Entonces, todos estos cribados, que al final son casi todas estas actuaciones, se están detectando muchísimo caso asintomático. Por eso, las incidencias, si miramos casos diagnosticados y si miramos casos por inicio de síntoma, tienen algunas diferencias. Pero es verdad que, en general, como habéis podido observar, en las últimas semanas tenemos una tendencia ascendente en estos datos. Así, en las últimas tres semanas, el número de casos diagnosticados se ha visto triplicado. Hemos pasado de una media de unos 370 casos diagnosticados en la semana del 29 de junio a unos 650 en la semana del 6 de julio, a una media de 1.200 en la semana pasada. Entonces, realmente estamos viendo que, por fecha de diagnóstico, los casos están aumentando. Y esto se va reflejando en las incidencias acumuladas en 14 días que vamos viendo. Entonces, hemos pasado de ocho casos por 100.000 habitantes en estas incidencias de la semana del 19 al 27 de junio, a diez casos, a esta última cifra de hoy, que es alrededor de 27 casos por 100.000 habitantes. ¿Vale? Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, y es que las diferencias en esta evolución no están iguales en todas las comunidades autónomas. Hay diferencias importantes en la evolución de las comunidades autónomas. Y, de hecho, de todo este incremento de casos, desde el 1 de julio, el 65% aproximadamente de los casos notificados son en Cataluña y en Aragón. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, como ya ha comentado el ministro, la situación de Cataluña y de Aragón son las que más nos preocupan en este momento y las que estamos siguiendo con más intensidad. Y es verdad que en Cataluña hay un incremento de la transmisión comunitaria, sobre todo en la provincia de Barcelona, la provincia de Lérida, se aprecian indicios en los últimos días de una mejoría, aunque realmente hay que ser muy prudentes en esta valoración y claramente continuar todas las medidas que se han ido poniendo en marzo, todas las que se han ido adoptando. Aragón es en el mismo sentido, aunque las comunidades están informando con mucho más detalle de su situación, pero también estamos viendo un incremento de casos diagnosticados en los últimos días, en Aragón, especialmente en Zaragoza. Y, como decía, es otra de las situaciones que estamos viviendo de forma constante con los técnicos de estas comunidades. En cualquier caso, en estas áreas, en las que es verdad que ha aumentado muchísimo la incidencia, hay dos características importantes. Una es que el 60-70% de los casos que estamos viendo son asintomáticos, como os decía antes, porque hay mucha búsqueda de casos y la edad media de las personas que dan positivo sigue siendo baja. A esto, además, a esta situación de estas dos comunidades, hay que añadir la situación de los brotes y algún repunte puntual en algunas comunidades. Entonces, respecto a los brotes, como ha dicho el ministro, tenemos notificados activos en este momento 201 brotes, aunque es verdad que muchos de ellos en un proceso de cierre, porque ya llevan muchos días sin casos y en un proceso claramente de control. Pero es verdad que nuevos brotes se van abriendo en este fin de semana. Desde el viernes tenemos 15 brotes nuevos diagnosticados al centro de alertas. Recalco que lo que yo creo que en alguna otra rueda de prensa se ha dicho, pero los brotes que nos notifican al CAES tienen unas características, tienen más de tres casos. Los brotes que solo afectan a un domicilio no nos lo notifican, porque lo que queremos es saber la dinámica de la enfermedad y cómo está afectando a los distintos ámbitos. Entonces, hay una serie de características para que nos notifiquen los brotes. Con esas características, lo que decía, es que tenemos unos 200 brotes activos, que suponen 2.289 casos. Y la mayoría de estos brotes son, o en un ámbito mixto que llamamos, que ahí se unen factores familiares de ocio, sociales, laborales, son brotes que acaban afectando un poco a todos estos ámbitos. Y otro de los que estamos viendo, cada vez más, son brotes que afectan a reuniones, fiestas de amigos, familiares, grandes reuniones de familias de distintas localidades o de distintas domicilias. Y, de hecho, en este sentido, lo que comentaba, estábamos viendo estos últimos días, casi diría yo, mucho aumento en brotes de ocio nocturno, fiestas, reuniones, que además tienen la característica de que algunos de ellos, ya habéis visto y habéis publicado brotes en discotecas, por ejemplo, con un montón de personas afectadas y una difícil búsqueda de contactos, además. Entonces, estos son ámbitos que empiezan a preocuparnos de forma especial, porque son, además, más difíciles de controlar. Y, en ese sentido, sé que se hace en cada rueda de prensa, pero quería insistir en la responsabilidad individual, en seguir las recomendaciones. Yo creo que todos sabemos lo que es riesgo, sabemos dónde están las actuaciones de riesgo para infectarnos de coronavirus y sabemos que los sitios cerrados con mucha gente y sin guardar distancias es donde de verdad se están produciendo los brotes importantes. Entonces, una vez más, hacer un llamamiento a la responsabilidad en estos sitios. Y el otro escenario de brotes que nos preocupan son los relacionados con empresas, especialmente con todo el sector de frutas, hortofrutícola, que están afectando, que han sido el gran impacto en estas dos comunidades, que están ahora tan afectadas y que están ahora afectando a una población tan vulnerable y tan desfavorecida como es todo el entorno de los temporeros. Entonces, en ese sentido, muchas de las medidas que se están poniendo a cabo en las comunidades afectadas están dirigidas a este tipo de brotes. Y a intentar ya prevenirlos, porque sabemos dónde pueden llegar a producirse en los próximos días y semanas. Otra característica importante de la situación del coronavirus en España, y aunque tenemos estas situaciones de brotes y de afectación de estas comunidades, es que, exceptuando algo la situación de Lérida en el resto de zonas afectadas, incluso de Cataluña y de Aragón, el impacto que hay sobre los hospitales, sobre el impacto de la asistencia, todavía está siendo muy bajo. No hay un estrés de los hospitales en este momento. Es verdad que en estas zonas más afectadas empieza a haber un aumento en el número de casos hospitalizados, en algún aumento más de lo que había en el número de personas ingresadas en UCI, pero con unos números muy bajos todavía. Y, por último, lo que me gustaría comentar son los datos de fallecidos, que también nos publicamos cada día. Entonces, entre los casos confirmados, que son los que nos notifican al Ministerio de Sanidad, el total de fallecidos en este momento es de 28.422. Hay un fallecido registrado en nuestro registro en las últimas 24 horas y nueve en los últimos siete días, que es más o menos lo que se viene registrando en las últimas semanas. Nos movemos en esas cifras. Y yo creo que, por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta sobre los datos. ¿Sí? Sí. 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 Esos datos hospitalizados son los que... has visto en el informe que publicamos. Eso se explica porque las comunidades nos están notificando de forma muy rápida, porque así se lo hemos pedido, los casos en cuanto los diagnostican y luego van actualizando información. Entonces, por ejemplo, de Cataluña tenemos especialmente muchos menos ingresos hospitalarios que nos constan a nosotros de los que hay realmente, porque sabemos en los contactos bilaterales que nos están mandando informes de Cataluña, que hay más de 100 hospitalizados en Lérida, por ejemplo, pero hasta que actualizan los datos, en la gran base de datos que tenemos en el ministerio, pasan unos días. Por eso, no ajustan bien los datos y sacamos los hospitalizados que en este momento tenemos en nuestra base de datos con los que realmente hay, pero cuando van pasando los días se van actualizando los datos. Eso es por una urgencia en la notificación para, por lo menos, los casos nuevos confirmados tenerlos todos recogidos. Sobre lo de los brotes, como decía, nos notifican los brotes que están activos y que tienen unas determinadas características que así se lo hemos pedido a las comunidades. Entonces, por ejemplo, un brote en una familia con el padre, un hijo o la madre, afectados, que pueda haber tres o cuatro personas en un domicilio, ese tipo de brotes no nos los están notificando. Sabemos que hay muchos brotes pequeñitos, pero que si no tienen un ámbito en el que aplicar medidas de una forma más estricta y, sobre todo, que nos estén haciendo ver un poco cómo está evolucionando y hacia dónde se está dirigiendo el riesgo, pues no nos lo notifican al ministerio porque es una carga que no nos está ayudando a interpretar la situación. Entonces, los brotes de menos de tres casos, los brotes en según qué ámbitos, no los tenemos. Por eso es difícil hacer esa resta. En cualquier caso, es verdad que hay muchos otros casos que no están asociados a brotes, sobre todo en Cataluña y en Aragón en este momento, hay un porcentaje importante de los casos, que son además las comunidades que están aportando más casos, que son casos que llamamos esporádicos. Por eso estamos diciendo que tanto en Zaragoza como en Barcelona como en Lérida hay transmisión comunitaria, porque muchos casos no están asociados a brotes. No sé si me has preguntado algo más, perdona. Era eso, ¿no? Vale. Necesitamos que nos ajusten los casos hospitalizados, porque nos han notificado de forma muy rápida los casos, pero la evolución de esos casos, quiénes hospitalizan y quiénes no, estamos pendientes de que se actualice. Pero lo sabemos, pero no lo tenemos registrado en la base de datos y por eso no sale de forma clara. Es por eso. Gracias. 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 5. Intenta quedarte en casa si no es imprescindible. Por lo menos unos días para ver cómo está evolucionando la situación debería ser suficiente, si no, bueno, bueno, estamos haciendo un seguimiento continuo, ¿no? pero, es verdad, es lo mismo un charity en un pueblo de según qué provincia es que en Barcelona obviamente no es lo mismo y por eso el refuerzo de estos mensajes creo que tiene que ser continuo por parte de todos y, en ese sentido, creo que deben acercerse En todos los niveles, el Gobierno y en todos los niveles, campañas de concienciación de la gente joven, porque quizás ha tenido menos miedo que hayamos podido tener la gente no tan joven, o porque ha sido dura, toda la etapa de confinamiento ha sido muy dura. Y yo entiendo que la gente quiere salir, pero se puede salir, se puede divertir, pero sabiendo que hay determinadas actitudes, no actitudes, determinados entornos que van a favorecer la transmisión, lo que son espacios cerrados, lo que son espacios cerrados sin mascarilla, con mucha gente. Entonces, esa manera de divertirse en este momento es una vía de amplificación del virus. Entonces, deberíamos entre todos intentar que no se hiciera, ¿no?, francamente. Pues bueno, gracias. No, no tiene por qué ser. Es un dato que venimos pidiendo desde el principio. Porque además de todo lo que es la red asistencial, que por supuesto el papel es indiscutible, hay un papel que es fundamental en el manejo de una pandemia y en toda esta situación, que es todo el personal de salud pública. Entonces, una de nuestras obsesiones desde el principio es que los servicios de salud pública en todos los niveles, de las comunidades autónomas y a nivel central también, se reforzara. Es fundamental que para hacer una buena vigilancia, para que podamos daros buenos datos, podamos saber exactamente qué casos tenemos, dónde, cómo y de una manera ágil, los servicios de vigilancia funcionen. Entonces, es un dato que se ha pedido desde el principio y son personas que trabajan en los servicios, tanto a lo mejor regionales como provinciales, de salud pública, de vigilancia en salud pública. O sea, no quiere decir que ahí estén incluidos todo el refuerzo de rastreadores de primaria, de call center especiales que se han contratado, de otro tipo de personal, que básicamente en esos datos no lo están. O sea, no podéis mirar esos datos para ver los rastreadores que hay en España porque no se corresponden. Eso es un refuerzo a lo que son los servicios de vigilancia de las comunidades autónomas. Es como algo más especializado, por decirlo de alguna manera. Entonces, no hagáis esa comparación porque no vale. No siempre se sabe de dónde viene el caso índice. Pero a veces sí. Hay casos importados, por ejemplo, que han originado brotes. Otras veces, a lo mejor, es del entorno sociosanitario. Es muy diferente. El caso índice va cambiando. A lo mejor es de una comunidad con más casos y el caso índice viene de una comunidad con más casos a otra con menos casos. Hay distintos escenarios en este sentido. Entonces, si queréis que os diga un poco, tengo aquí la tabla que actualizamos, de los brotes que tenemos en activo. Entonces, como os decía antes, más del 20% de los brotes que tenemos en este momento, que suponen más de 800 casos, son brotes que llamamos mixtos porque son brotes que a lo mejor empiezan en una familia o en una empresa, pero la empresa, o sea, un trabajador de esa empresa contagia a su familia, su familia a otra familia. Entonces, al final incluso pueden empezar en un sitio de ocio y una de las personas que va a una discoteca luego trabaja en un sitio y continúa el brote en esa empresa. O sea, entonces, muchos de los brotes son mixtos porque no se quedan estancos en un ambiente, lógicamente, ¿no? Porque todos nos movemos y tenemos distintas actividades a lo largo de nuestro día. Entonces, la mayoría de los brotes con más de 800 casos son en ese ámbito mixto que tenemos. Luego tenemos otro grupo importante que son todas las reuniones de amigos, familiares, a lo mejor, o bodas, grandes reuniones familiares, que si viene una persona o tal son muchas horas, a veces en sitios cerrados, y son también muy facilitadores de que pueda haber brote, ¿no? Y eso suponen, pues, más de 350 o 365 casos en este momento, ¿no? Y un 17 por ciento tal. Con el número de casos, tenemos como 34 brotes ahora en temporeros, todo lo que es la empresa ortofrutícola de estas zonas más afectadas. Y el número de casos quizás sea lo más importante. Tenemos casi 700 casos relacionados con toda esta empresa de la fruta, de tal…, casi 700 casos. Y yo creo que luego hay también un número importante, alrededor de 300 relacionados con centros de personas vulnerables, relacionados con pateras, con este tipo de centros. Y mataderos ha habido mucho, ahora están más controlados. En mataderos sabéis que ha habido varios brotes en nuestro país. Tenemos 11 que se están cerrando, muchos de ellos, pero alguno está activo, con unos 500 casos. Y luego, pues, eso, mucho comunitario, con mucho relacionado con ocio, con fiestas, con discotecas, con toda esta situación. Un poco esas serían las…, los más importantes. Gracias. 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 Gracias.